hola amigos qué tal en esta ocasión les traemos esta hermosísima chamarra de la marca Michael Kors ideal para invierno vamos a empezar amigas y amigos el modelo que les estamos mostrando es la talla s sin embargo la tenemos disponible en muchas otras tallas favor de verificar disponibilidad directamente en Mercado Libre o en nuestro sitio web y por favor no me pregunten es que dice la foto que es ese y la talla dice que es L entonces cuál me van a mandar no entiendo pues te vamos a mandar la que selecciones si seleccionas M te vamos a mandar M si seleccionas S te mandamos S no vamos a subir una foto de las tres tallas que manejamos diferentes verdad esperamos entiendan eso bueno amigas y amigos quiero que vean por favor los detalles de esta hermosísima chamarra vean nada más los bolsos con cierre que tiene vean toda la capacidad que tiene trae este absorber la humedad para que el producto se conserva perfectamente vean los detalles del cierre por favor es un como cierre muy moderno vean arriba también que hermosísimo se ve también vean por favor el detalle de esta cosa que se ajusta para abrir y cerrar el gorrito ahorita les voy a enseñar el gorrito que a mí es lo que más me gusta de esta bolsa de esta chamarra vean por favor el lateral del brazo ay no qué cosa tan hermosa la verdad es que es una chamarra muy muy bonita y saben a mí también porque me gusta mucho yo en lo personal me gusta vean la forma que se hace te pones la chamarra y en automático vean la silueta que se crea es una silueta muy muy bonita no es una chamarra que te vas a poner toda cuadrada es una chamarra que le va a dar forma a tu cuerpo o que va a destacar más bien esas líneas naturales que tienes de tu cuerpo vean ay no se no había visto amigas y amigos un poquito de polvo ahí está vean que tiene es a mí me encanta esto porque cuando hace frío en serio que no quiere sacar nada y literal aquí puedes meter tus deditos y estar aún más protegida del frío la verdad es que esta chamarra es ideal para un clima muy muy fuerte de mucho frío definitivamente esta chamarra es muy buena compañera en climas fríos ahora sí les voy a enseñar amigas y amigos el gorrito que tanto les quiero presumir de este hermosísimo modelo de chamarra vean el interior de chulada de gorro está hermosísimo hermosísimo y el ajuste también está increíble vean con el mk que trae ahora bien si ustedes me dicen sabes que a mí me molestan muchísimo los gorros yo no quiero gorros esta chamarra se le puede extraer sin ningún problema el cierre con muchísima facilidad y listo queda una chamarra sin gorro y de igual forma pues tiene estos detalles tan increíbles de mk que está aquí en el brazo también en el cierre también el cierre frontal la verdad es que es una chamarra que vale muchísimo la pena no sólo porque obviamente pues te va a resguardar del frío en esta temporada de frío que viene sino que pues te va a conservar esa celuleta tan hermosa y tan femenina vean las líneas esas líneas son definitivamente algo que va a ayudar a que tu silueta pues destaque bastante se vea muy linda se vea como ceñido pero al mismo tiempo con forma y pues se va a ver muy 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 bonita en tu cuerpo eso te lo aseguro esta hermosísima chamarra amigas y amigos en las tallas disponibles ya se encuentra disponible en mercadolibre les enviamos un saludo mercadolibre y amigos de internet les recordamos que en triple w punto y ya con doble l punto con punto mx siempre van a encontrar los mejores precios de internet garantizado envíos gratis a partir de 999 pesos les enviamos un súper saludo y esperamos su compra saludos